Vamos a ver el cazao de escota en el winch, cómo hay que meterlo. A ver, fijaros, es muy importante que tengáis en cuenta que el winch funciona como las agujas del reloj, en este sentido. Cuando vais a hacer la maniobra, nunca metáis la escota por el otro lado, o sea, se debe meter así para que gire en este sentido. A continuación se dan dos vueltas, en función del viento, si hay mucho viento se pueden dar tres, a ver, vamos a probar con dos, porque si se dan pocas vueltas patina. Se pone la manivela, ya está el seguro, y no hace falta poner ninguna mano, ya es automático, ya se puede ir cazando solo, y con una mano te apoyas y con la otra haces fuerza. Recordad que hay dos velocidades, la rápida, que cuesta mucho, y cuando llegas a un punto, la lenta, avanza menos pero es más fácil.